La gente dice que soy diferente Y todas las reglas más frecuencias Cuán evidente es el trigo del piso Y si yo no es la verdad Soy libre como el viento Soy su pueblo adquirido No se os anda su linaje escogido El invento que no llevo en mi ser Si se desmanece nada puedo hacer El invento que no llevo en mi ser Como los niños nos conocen Soy diferente porque encontró si al maestro En el Señor el misterio de los que está mal Soy su canto y voy con el viento diciendo Yo soy libre como el viento Yo soy libre como el viento Soy su pueblo adquirido Nación santa su linaje escogido El que Jesucristo llegó en mi ser Si se desmanece nada puedo hacer Esa es fina libertad de ser Yo soy libre como el viento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!